El C4 a través del área de psicología ha logrado brindar 41 apoyos a personas con tentativa de suicidio, explicó la psicóloga Selmi Chulima Aguilar. En la estadística realmente estamos hablando de que se han dado 41 apoyos a las tentativas de suicidio. Dijo también que se ha ofrecido atención psicológica a 49 personas que sufren de problemas de autoestima y que manifiestan tendencias a suicidio, aunque reconoció que hay tres casos consumados en Cozumel. Apoyos psicológicos en el año son aproximadamente 69 apoyos psicológicos y los suicidios que se han dado en este año han sido tres, tres suicidios ya consumados. En estas estadísticas podemos decir que han sido, en este número han sido más hombres, más hombres los que tienen tendencia al suicidio, que tienen pensamientos de autoagresión o bien intentos de suicidio. Sin embargo Chulima Aguilar dijo que en base al trabajo que se ha realizado se ha observado una disminución de los casos de suicidios en la isla. Podemos decir que se está trabajando en que las personas tengan un sentido de vida, tengan un sentido de vida y podemos decir que sí, podemos decir que sí, es como gradual y es poquito a poquito pero sí. El alcoholismo y los problemas familiares, principal causa de intento de suicidio de los hombres, dice la psicóloga. Los motivos más comunes han sido el alcoholismo, que los lleva a este intento de suicidio y conflictos en el ámbito familiar y de pareja, muy muy marcado. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.